¡Suscríbete! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Dres! ¡Dres! ¡Suscríbete al canal! 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 cantar en mi casa, orgullosa, orgullosa de que esta sea la sede de este evento y orgullosísima de mi gente, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, la tierna por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, la tierna por ti, la tierna por ti. No voy a perder, yo no quiero ser un motivo de otro lado. A tu madre, complicado, en una bici que te llevo a todos lados, un vallenato, desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, la tierna por ti, la tierna por ti. Que a tu madre, complicado, en una bici que te llevo a todos lados, un vallenato, que hace rato está mi corazón, la tierna por ti, la tierna por ti. No voy a perder, yo no quiero ser feliz. No me gustas porque eres diferente No me gustas porque eres diferente No me gustas por mi manera, entrelocado Alguna ni siquiera hay empatado a un lado Un vallenato, desesperado De una cartera que yo no acabo de recibir Que soy un niño, que quiero un actor Que no se rompa mi corazón Que amo por ti, que amo por ti A ti yo no acabo de recibir Que soy un niño, que quiero un actor Que no se rompa mi corazón Que amo por ti, que amo por ti Ella es la favorita, la que canta la sola Se come su cadera con un parco en la sola Tiene los pies de casa, un niño que adora Sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le diga que la niña la logra Le gusta que la mire cuando ella baila sola Le gusta por la casa que no pasa en la sola Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Llega con mano en tu bicicleta Un vallenato, desesperado Una cartera que yo no acabo de recibir Que soy un niño que te quiero tanto Que se rompa mi corazón Yo tengo por ti, yo tengo por ti Que aquí yo no acabo de recibir Que soy un niño que te quiero tanto Que se rompa mi corazón Yo tengo por ti, yo tengo por ti ¡Vamos! ¡Gracias, tierra mía! ¡Gracias! ¡Nos quiero mucho! ¡Gracias! ¡Gracias!